Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Y bueno Pedrín, se viene prácticamente una final de la Liga Mundial en América contra el Liverpool, el primero contra el segundo, Pedrito. Sí, a ver, primero deja checo si estaba el balón, porque con eso de los directos luego está el de la Liga Mexicana y nos chingas, ¿verdad? Eh, Simón, ¿vas a mandarlo así el equipo? Pues sí, al titular, y están cansadillos algunos de Liverpool, hoy preña mi ame. Pues tiene que preñar Pedrín, es un partido importantísimo, ahí vemos a Messi y al bicho saliendo. Nada más al bicho y ahí, no bueno, el cuarteto que salió cabrón, no mames. Messi, Cristiano, Zlatan y Piqué, joder. Y bueno, acá vemos a Mohamed Salah y a este Alexander-Arnold. Pero bueno, vamos a ver que esto es un partido importantísimo, Pedrito. Las Águilas del América contra el segundo lugar de la tabla, el Liverpool-Pedrín. Básicamente aquí se define el título, ¿no? Aunque el América todavía si perdiera tendría ventaja sobre el equipo de Liverpool, pero le necesita por lo menos el empate, ¿no? Porque una derrota sería catastrófica. Eh, pues sí, ya nos quitaría el lujo de poder perder contra otro equipo, ¿no? Ojalá y sí gane el América. Vemos allá a mi simio Roger que gana con la chota de fuera. Cristiano Ronaldo, el que le metió al Atlético, ¿no? Sí. Bueno, el partido del Arsenal valió verga el equipo, pero bueno, luego contra el Manchester City que se deschotó el América. Una tremenda violación. Vamos a ver, ahí veíamos a Messi y a Zlatan. La alineación de las Águilas del América con Memo Ochoa, Alan Mosso, Gerard Piquetti, Aguito Silva, Jorge Sánchez, Guido Rodríguez, Lionel Andrés Messi, Guccini, el Cristiano Ronaldo, el bicho, el poeta Nicolás Benedetti, el simio Roger y don Zlatan Ibrahimović, el del récord de goles. Increíble, Zlatan, ¿no? Bueno, Zlatan es una chotota, siempre lo hemos sabido. A ver si hoy mete unos tres golecitos, un hat-trick estaría bien de mi Ibra. Yo creo que si iba a meter más de 40 goles. Bueno, el Liverpool que sale con Alisson, Alexander, Arnold, Romagnoli, Van Dijk y Robertson, Fabinho, Henderson, Savic y Mohamed Salah con Firmino y Mane. Al frente, el triplete, pues también muy fuerte, ¿no? Tiene un buen equipo también, los de Liverpool, su portero también muy bueno. Un defensón como Van Dijk. Y bueno, que chinguen a su madre, pero igual la van a pelar a la América, se la van a pelar a la América. Pues vamos a ver, va a estar bueno el juego, ¿eh? No, sin duda. Va a ser un partido tremendo, dos choques, un choque de titanes. Ahí viene el chango con sus codos sucios, velo, pinche de chango puerco. Y arranca el partido Pedrito, la mueve a la América. Toca a Mozo el balón, Mozo el hermoso, regresa con Ibra. Ibra que pisa la pelota. Es Laptan que mete el balón para el bicho, esta es buena. Vamos a ver Cristiano Ronaldo por la banda, meterle velocidad, puede venir al centro de Cristiano. Llegó la defensa y le quitaron la pelota, tremendamente bien. Pinches perros. Balón con Henderson, Henderson para Fabinho. Fabinho que mete el balón ahí con Mohamed Salah, ya la controlan bien de pecho. Ojito Pedrito que se le están metiendo a la América. Ya se dio la vuelta, se toca con Fabinho. De taquito para Salah. Ahí viene el egipcio, regresa para Fabinho. Fabinho, bien piqué tapando, pero sigue teniendo la pelota el equipo del pinche Liverpool. Pedrín se están metiendo en pedos, ya sale la América tocando la pelota con estilo como le gusta. A Pedrita Becerra. El pase de Zlatan para el bicho que esta vez no fructificó. Porque Alexander estaba con todo. Ahí vemos los puntos 76 del primer lugar, América 71 de Liverpool. Se quedaría a dos puntos si es que gana el partido el equipo de Liverpool, pero igual. Mejor ganarlo, ¿no? Pues sí, para asegurar. Bien el simio. Intentaba tocar con Zlatan hasta ahora el partido en medio campo. No se ha dejado atacar ninguno de los dos equipos. Aguantando de buena manobra. Manera, GDG. Ando medio drogo, Pedrín. Ya deja de drogarte antes de los partidos, Loki. Yo creo que por eso tampoco ganas en el fútbol team. Sí, bueno, ya tenemos varios equipos. Por favor, regístrense. Y únanse a los equipos míos y del Pedrín. La cantera de Loki. No sé cómo le haya puesto Pedrín a su equipo, pero bueno, ya tú sabrás. Simón, Simón. Regístrenos. No sean culos. Vamos a ver. Ahí viene Lionel Messi. Puede venir el centro. Bien. La barrida tremenda de Robertson. Pero ahí va Messi. Otra vez se la quita el disparo. Buena la tajada de Alisson, Pedrín. Simón. Pues bueno, la verdad que sí. Definitivamente, Pedrín. Vamos a ver. Ahí viene el tiro de esquina. Sabemos que Messi mete unos centros tremendos. Usualmente buscando la cabeza de Zlatan. Vamos a ver si así lo hace. Se puede venir el gol, Pedrín. El goleador Zlatan, que es una poña. Ahí viene el centro. ¡Peligroso! Llegaba Tiaguito. La controla el pueta. Se la deja pique. Pique para Guido Rodríguez. Toca a la América. Tienen que irse hasta atrás para no perder el balón. Saben que es un equipo peligroso el de Liverpool. Ahí viene el Cristiano. Se la toca Messi. Cristiano para Messi. Increíble. Ahí viene nomás a Messi. Cómo se quita desde el despeje. Y viene el centro de Cristiano de tres dedos. Rechace defensivo. Se viene. Tiro de esquina, Pedrín. Qué estilacho para meter el centro de CR7. Y bueno, Messi, que acá pudo haber metido un centro, pero quiso fusilar a Alisson. Y pues no le salió. Alisson, que tajó con facilidad, ¿no? Pues sí, dentro de lo que cabe estuvo, papa. Ahí viene otra vez mi Messi. Centro peligroso. Vamos a ver. Va directo a Ibra. Bien. Cómo se lanza. Creo que fue Van Dijk. Le volvió a caer a las águilas. Pique de taquito. Viene el pueta. Nicolás Benedetti intentaba acomodarse. Sabemos que es su calidad tremenda para colocar el balón al ángulo, pero no lo dejaron. Mane, sabemos que es rapidísimo este hijo de perra. Viene pelotazo para Mane. Este le hizo ola ya en Anfield, me parece, al equipo del América. Sí, se fue en un tiro. Es un tiro de esquina, precisamente. Y pues sí, se le acabó a Mane. Roberto Firmino, bien. Ahí aparece Guido Rodríguez. Y viene Zlatan. Balón para Messi. Lionel Andrés, Messi y Cuchitini. Que aprovecha todavía la velocidad que tiene. Viene más cómo se mete el argentino. Y viene la pulga. Se mete la pulga. Pedrito mete el centro. Viene Cristiano. ¡Uy! ¡Qué atajadón! Alisson se la quita. Era el pueta Benedetti. El que por poco y la mete de cabeza. Increíble la atajada. Ah, pero es que se mamó. Se la acabeció justamente a donde se lanzó. Ya ni chinga. Pues sí, tuvo muy mala suerte allí el pinche pueta. Nicolás Benedetti. Tenía todo en la portería y se la terminó enviando justamente a donde se puso el porterín. Una mamada, pero bueno. La verdad que sí. Vamos a ver. Por cierto, ya va a empezar el partido de Fútbol Team contra un equipo que ni jugadores tiene. A ver si nos dan por fin el primer triunfo en Fútbol Team. Porque mi equipo ha sido pura cagada. Eso lo digo diario porque hacemos los videos, los grabamos y como va a haber una falta de directos y videos. Entonces me voy a ir de vacaciones por dos semanitas. Pues estamos grabando videos para el resto de los días. Y pues todavía mi equipo no ganó ningún partido. Pero espero que este nos den el resultado. A ver ahorita les digo qué pasa. Pues sí. Yo creo que sí se lo dan, ¿no? Si no tienen equipo de otro equipo precisamente, pues ni modo, que jueguen. O sea, a lo mejor ponen jugadores simulados o yo qué sé, de nivel 30 y nos cogen también. Sería una mamada, pero pues quién sabe. No creo. Pues de hecho ya es la hora del partido y todavía no manda nada. Pero bueno, ahí viene Manny. Manny que es pichado o pillado en fuera de lugar, Pedrín. Pichado. Sí, como argentino, boludo. Porque yo tengo al Renzo en mi equipo. Renzo el menso. Ah, mirá, doma. Mirá vos. Pues ya, se ganó el partido 3 por 0. Un partido, la verdad, muy reñido. No mames. Pues sí, un partidazo, sin duda. Partido muy reñido. El equipo del franco canadiense con su único lateral, la verdad es que no puso, pues nada. Ahí viene Cristiano Ronaldo. El bicho puede meter al centro. Bien. Aparece Alisson en defensa. Y Alisson se quedan con ese balón. Pero bueno, vamos a ver. Ahí viene Alisson. Mete un despeje muy, muy, muy largo. Balón para Messi. Messi para el poeta. Nicolás Benedetti. La tiene el simio Roger. La puede pegar el simio. Intenta pegarle por poquito. Pues déjales comento ahí en el chat a mi equipo que ganamos por fin. Déjale comento, Pedrín. Ok. Ahí voy a comentarles. Simón. A huevo que sí. ¿Cómo no? Ok. Vamos a ver. Ahí viene Gerard Piqué. Va a tocar para este que es el pinche Tiaguito Silva. Ya les voy a escribir. Uf. Ganamos. Ganamos. Somos. Una. Verga de equipo. Verga. Ya les puse. ¿Cómo no? Pero bueno. Vamos a ver. Ahí viene el simio Roger. Va a hacer una jugada de peligro central. Contra el simio. Se lanza el pueta de Nicolás Benedetti. Qué manera de lanzarse. Pero ese balón un cabeceazo invertido. Estilo exorcista. Ve nomás, Pedrín. Fue una cagada. La verdad que sí. La verdad que sí. Pero bueno. Vemos al pinche pueta Benedetti. Que terminó por cabecear de mala forma. Viene Alisson. Alisson que mete el despeje largo. Buscando a Roberto Firmino. Que ya se ve algo agotado. El equipo de Liverpool. Que está jugando su partido. Con jugadores algo cansados. Pero bueno. Se les está notando. Aunque el América todavía es incapaz de meterle. Y hacerle daño a la defensa de Liverpool. Que es muy fuerte. Muy férrea. Definitivamente. Un equipazo. Pues sí, son buenos. Y viene Romagnoli. Romagnoli que toca para sal. Ojitos de peligro. Bien. Ahí Gerard Piqué. Y la intenta meter otra vez. Viene Savic. Savic que puede meter el centro. Ojito con estos hijos de perra. Bien. Paco Memo. Aquí aparece. Ya se puede terminar el tiempo. Memo que mete un pelotazo buscando al simio. Pues termina el encuentro Pedrito. 0-0 hasta el momento. Un partido medio aburridón. Las defensas han hecho muy bien su trabajo. No han dejado a los atacantes de ningún lado. Hacer llegadas de real peligro. Y ha sido un partido medianamente aburrido. A pesar de los nombres que hay. Pues sí. Mucha calidad. Mucho bla bla bla. Mucho primer lugar contra el segundo. Mucho bicho Messi contra Salah y Sané. Pero valiendo verga el partido. Sí, bueno. Pero es lo que pasa. Cuando dos equipos muy fuertes se enfrentan. Siempre está parejo. No se sabe. Los equipos se ponen de manera más conservadora. No arriesgan tanto. Quieren ganar el partido. Y por eso no juegan tan sueltos. Pues es lo que está pasando Pedrín. Ya veremos el segundo tiempo. A ver si explota el encuentro con algún gol de algún cabrón. Alguna individualidad. O alguna genialidad de los jugadores que hay. Que son muy buenos. Ahí viene Cristiano. Ya se la quitó. O sea, le estaban fuera del lugar. De todos modos. Le dicen perra el bicho Cristiano. Anda enojadísimo, ¿no? Pues sí. Anda envergado el muchacho. Anda envergado. Pues es que no he hecho nada. El Rensok me anda diciendo que ya tiene cinco ofertas de clubes. Y solo una me promete ser titular. Va a disponer a mí. Ya me enviaron ofertas. Y ni eso que ni he escrito ahí. A ver, déjale pongo. A mí ya me enviaron. Ya me enviaron. Bueno, déjame jornarlo. Porque no vaya a ser que nos metan gol. O meta gol el América. Y yo acá escribiéndole al pendejo del Rensok. Igual le escribo, ¿no? Eh, pues escríbela yo, Marlo. Ahí viene Jorjito Sánchez. ¿Ya la cagó? Jorjito que viene Firmino. ¡Uy, Firmino, Firmino! ¡Mete el paseo! ¡Se salva el paseo! ¡Penal! Marcó penal el árbitro. No mames. No mames, Pedrín. Ah, pinches mamadas vendidas. Chinen a su madre. ¿Cómo va a ser penal eso? Pues ahí vemos que Ochoa termina llevándose a Firmino. Que metió el pase antes de que llegara Paco Memo. Y pues bueno, ya marcó penal el árbitro. Va a venir Mohamed Salah para definir, Pedrín. Me llevo a la verga. Me llevo a la verga. Pues vienes a la... ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, Pedrito! Y lo definió a lo panenca. Y Ochoa que se enverga. Y ya lo va ganando el Liverpool. ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Pincha chingadera! Pues la verdad que sí, ¿eh? Bueno, pues es que sí. Sí fue penal, me parece. Pues no sé. Yo lo vi muy dudoso. Eh, si tú lo dices, Pedrín. Pero bueno, la definición mamadora de Salah. Haciéndole ahí un panenca. Si Memo Chá hubiera aventado al lado contrario, seguramente... Pues ya la hubiera... Ya lo hubiera... Ya lo hubiera atajado, ¿no? Pues yo creo que sí. Pero quién sabe. Vamos a ver. Ahí viene Cristiano Ronaldo. Cristiano que termina perdiendo la pelota. Ahí viene balón con este que es Jorge Sánchez. Jorge para el Simio Roger. Ojito que si se fue el Renzo es un traicionero de mierda, ¿eh? Ojalá no te haya sido, Renzo. Si no, te crucificamos en el canal. Ahí viene Messi. Y donde el Andrés Messi, Cuchitini. A ver si viene el empate. Viene el puerto. Disparo tapado. El América tiene que empatarlo. Pedrito, si no, se va a meter en un pedote contra el equipo de Liverpool. Tiene que ganar el partido. Por lo menos un empate. Si no, se le va a acercar este equipo, ¿eh? Y ya no podrá. Ya no tendrá margen de ron. Ahí viene el puerto. Disparo muy malo. Pues yo no diría que muy malo, pero no estuvo tan bueno. Pues ya se va mi poetita. Ella a la verga. Que entre el desviado, que ha andado bien. Sí, el desviado que metió un gol contra el Eicester. Vaya trallazo que metió el hijo de perra. Pues bueno, vamos a verlo. Vamos a ver al desviado Córdoba. El pecho frío también. A ver si aparece el día de hoy. Ahí viene Alisson. Mete un pelotazo buscando a Firmino. Bien, Tiaguito Silva. Entre brasileros. Pero igual le cayó el balón a Keita. Keita que toca con Henderson. Henderson para Roberto Firmino. Firmino para Keita. La tiene Keita y mete el pelotazo para Mohamed Salah. Ahí viene el egipcio. Ahí viene el centro. ¿Qué va a hacer? Se mete. Bien. Jorge Sánchez termina topándole. Luego se barre para tocar con el Simio Roger. La tiene Ibra. Ibra Cadabra que se frena y toca para Messi. Ahí viene Lionel. El próximo partido del Ibra porque es también dificilísimo. Ahí viene balón para el bicho Cristiano. ¡Cristiano! ¡Toca Messi! ¡Gooooool! ¡Gol de la América, Pedrín! ¡A huevos! Se conjuntaron los que saben. Mi pincha Cristiano con mi Messi. ¡Ufas! ¡Ufas y recontra ufas! Ya se me paró la reata, lo que ya ando eyaculando. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué vergas traes, Pedrín! ¡Ya cállate los hicos! ¡Siempre dices tus mamadas! Un día nos van a desmonetizar el video y ya no te va a pagar nada, eh. ¡Ah! ¡Chinga tu madre! ¡Yo sabré qué digo y qué no! ¡Ah! Sobre todo cerro 7 y sigue con la chota de fuera y bueno Zlatan también haciéndolo tremendo, ¿no? Ahorita yo diría que Zlatan es el mejor del mundo. Pues en cuanto a calidad sí, depurada, media, sí, pues no, ¿verdad? Pero pues en cuanto a rendimiento no hay duda que es el mejor. Pinches goles que mete el cabrón no mames. Aunque hubo varios penales que también anotó. Pues sí, pero no los falla. Creo que no se ha fallado uno y ha tirado un chingo. Y mete un chingo de goles. Y goles importantes, ¿no te acuerdas? En la segunda división, el América nomás se ascendió por Zlatan. Bueno, eso sí. Y ahí violando del rey de Roma, Ibra, Ibra, Ibra. Le iba a pegar, pero no lo dejaron bien. Romagnoli que ya está re contra agotado, pero pues sigue haciendo buen trabajo defensivo. Ahí viene Origi. Origi que mete el balón con Mané que le dijimos a Ne, ¿no? ¿Qué le dijiste a Ne, no? Bueno, ahí viene Mané. Mané que puede meter el centro. Bien, se dio la vuelta. Tremendo el hijo de perra. Ahí viene balón con Robertson. Bien, ahí para Robertson de nueva forma. Robertson que se pisa. Mira nada más cómo se metió el hijo de puta todo troncón, pero se metió. Y ven cómo trae a los defensores. Los trae como perros. No se la logran quitar. Bien, ahí Tiaguito Silva. Y se quedó con ese balón, pero la vuelve a regalar. Y quito Pedrín. Viene Keita, 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 Keita. Mete. Uy, Ochoa. Paco Memo se queda con el balón. Parece que va a ser un empate, Pedrín. Esto huele a empate. Uy, ya está terminando el tiempo. A ver si alcanza la me puta madre regalando balón a los imbéciles. Uy, Ochoa que saltó como contra Alemania. Viene Pique. Deja balón para Jorge. La tiene el bicho Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si el bicho con quien se apoya. Es que está presionando un montón. El equipo de Liverpool no está dejando a América salir tocando bonito. Bien, Zlatan. Zlatan para Mosso. Tiene Mosso el hermoso. Se va a meter Mosso y va a meter al centro. Vamos a ver. Viene Mosso. Mete al centro. Ahí viene Cordobita. Gol. Gol de Córdoba. El desviado, Pedrito. El desviado. Increíble. Aquí no es pecho frío ese güey, ¿verdad? Pues no. Aquí vaya que se aparece en momentos importantes. Está dando prácticamente el título a las Águilas de la América. Los está sentenciando a Liverpool para ser el segundo lugar. Mira nomás la definición de Cordobita cruzando a Alisson que es un portero importante. Vimos al pinche poeta Nicolás Benedetti que tuvo oportunidad para clavársela y se la dio directamente a él. Y bueno, Cordobita sí la cruzó de muy buena forma y ahí lo celebra. El desviado del gol. Uf, el nuevo apodo. El desviado del gol. Y de los golazos, ¿eh? Porque últimamente se ha sacado de la chota esos tres goles que lleva son de muy buena manufactura, como dicen. Gran, gran gol. La verdad que sí. Pero bueno. Vamos a ver. Ahí viene Keita. Keita tocando con Fabinho. Fabinho que sale a la vuelta y toca con Henderson. Henderson para Sala. Sala que por poco y mandaba el pelotazo, pero más bien la controlaba, pero se le fue. Ya van a sacar a Fabinho. Va a entrar este Wijnaldum. Pues vamos a ver qué aporta. Ya queda muy poquito tiempo mientras vemos al Quino Klopp. Al Quino Klopp, que bueno, se la está pelando el día de hoy. Ahí viene Tiaguito Silva, que le dice apresura, se saca el balón. Medio presionadón, porque pues ya está ganando la América. Deberían hacer un poquito de tiempo, como el Toluca. Con el Pollo Saldívar, que se pone de canchero. Se pone de canchero y ni siquiera saca el balón. Y los jugadores ya bien desesperados, los del otro equipo. Y Tiaguito, pues bueno, es fair play. Sin duda. Jugar rápido, a pesar de que van ganando y queda poco tiempo. Pero bueno, ahí viene Zlatan. Ibra, Ibra, Ibra. ¡Uy, Alisson! Pinche arquero brasileño. Hijo de perra, le quitó un gol al mejor del mundo. Al mejor goleador del mundo, sí. Gran atajada del porterito Alisson. Vamos a ver que se viene tiro de esquina. Y sabemos que Ibra en esos también es peligroso. Con los centros del lío Messi. Vamos a ver. Ya Messi demostrando lo argentino. Y ahí tomándose un poquito de tiempo. Mira, caminando con hueva. Acomoda el balón. Se rasca la pija. Vamos a ver. Ya levanta la manita y dice Zlatan. Ahí te va el balón. Vamos a ver si se busca Zlatan. Obvio. Bueno. Pues ya se tardó mucho Messi. Haciendo tiempo, ¿eh? Se nota que es argentino. Ahí va. Pelotazo de Messi. Buscando a Tiaguito Silva. El brasilero que quería meterle gol a su compañero de selección. Pero bien Alisson. La agarró muy fácil. Tampoco llevó mucha potencia. Ya la regalaron. Ahí viene el bicho. ¡Le pega el bicho! ¡Hijo de su pinche mal! Le pegó muy bien. El bicho Cristiano Ronaldo. Era difícil. Ya me entrae el apá de Pedrín. Sí, mi pinche apá. Que nunca ha valido verga. La neta. Yo no sé por qué no funcionó mi apá. Bueno, es que le das muy poco tiempo. Y aparte, pues ve nomás. Lo estás metiendo ya nomás para quemar tiempo. Pedrín, no mames. Y en una posición que ni siquiera es la suya. No chingues. Nomás contra el Barça. Sí le echó muchos huevos. Pero lo pusiste en su posición natural. ¡Pues termina el partido, Pedrito! ¡Ganan las águilas del América! ¡Es increíble, Pedrín! ¡Ufas y recontra ufas! ¡A huevo! ¡Ya ganó mi hambre! ¡Ay, papá! Pues parece de todo indicar que va a ser el campeón definitivo de la liga, ¿no? ¿Pues sí? Yo creo que sí. La verdad que sí. La verdad que tremenda... Tremenda... Tremenda victoria del equipo azul crema. Fue una victoria importantísima del equipo. Aparecieron los pinches zurditos Messi y Cordobita. La pulga y el desviado, ¿no? La pulga y el desviado. ¿Y estuvo complicado, ¿no? Sí, no, no, no llegó como usualmente llega. Menos el pelo de Alisson, que eso tiene los pelos de Nexgen. A veces como que se buguean y se ven de un color medio extraño, ¿no? Pero bueno. Ahí veníamos a Messi, la primera que tuvo. Quiso fusilar al arquero Alisson. Que bueno, imposible meterle un gol así a Alisson, ¿no? Pues sí, es demasiado difícil. No, demasiado. Se queda corto, ¿eh? Súper complicadísimo, pero bueno. Ya la América con 79 puntos. El equipo de Liverpool con 71. Y se viene el equipo de Ibra. Ex-equipo de Ibra, que lleva 36 goles. No ha metido mucho Ibra en los últimos encuentros. Pero bueno, él ya está tranquilo. Ya rompió su récord. Y lo sigue intentando. Pues sí. La verdad es que está bien, pero... Nah, chingo a su madre. Yo creo que ahora sí Ibra ya clava, ¿eh? Ok. Sí, yo creo que sí ya va a clavar gol mi Ibra Jimovic. Eh, pues bueno. Esperemos les haya gustado este pinche video madreado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compártanlo con todos sus amigos. Y pues... Suscríbanse y... Más bien, únanse a las membresías del canal. A los ratics de Pedrito. Apoyen al pinche canal. Y pues también registrense a Fútbol Team, ¿no? Únanse a mi equipo o al de Pedrín. Seguramente ya los segundos equipos. Las canteras. Porque los primeros seguramente ya se llenaron todos, ¿no? Pues seguramente sí. Por lo menos ya mi equipo ganó un partido. Aunque fue por default porque no tenía jugadores del otro equipo. Jeje, pero bueno. Qué bueno, ¿eh? Eh, Simón, Simón. Mi equipo yo creo que va a preñarlos a ustedes. Ah, estás pendejo Pedrín. Ya te dije, mi equipo es mucho mejor que el tuyo. A huevo que los preñamos. Pues no sé. Pero yo creo que ganamos nosotros. Ni de pedo. Yo creo que... Yo creo que mi equipo ganó. Todavía no jugamos mientras grabamos esto. Pero cuando lo estrenemos seguramente ya se jugó el partido. Y nosotros preñamos. Pero bueno. Bye, Pedrín. Regístrense. Y únanse. No sean culos. Ey. Bueno, bye, Pedrín. Eh... Bye, ¿no qué? Ay, puta madre. ¿Cómo se quita esta chingadera de grabar? Estás pendejo. Haga bien. Jeje.